Recreando los mejores goles de la final de la Champions League entre Manchester City contra Inter de Milán El que los haga mejor se lleva un kit Puma Bien amigos, primer gol de esta serie y vamos con Stones del Manchester City contra el Borussia Dortmund en fase de grupos Tremendo gol que se aventó este crack de un pase recibido por la banda de Kevin De Bruyne La recibe con su pierna mala, botando y después le pega un zapatazo al ángulo derecho del portero Aquí tenemos dos de los tres porque se ve claramente que el portero como que le pagaron muchísimo dinero ya que no metió la mano en el momento exacto ¿Ustedes qué opinan cracks? Los vemos en comentarios y vamos con mi primera participación Más arriba, más arriba, carajo Bien amigos, segunda oportunidad, vamos a hacerlo un poquito más arriba, venga No puede ser Bueno amigos, este estuvo bastante cerca Ahora sí, tercera oportunidad, no los voy a defraudar, venga No amigos, no, no, no Bien amigos, sin duda me he levantado con el pie izquierdo para este gol, pero no pasa nada Vamos a ver cómo le va al Inter de Milán Bueno cracks, ya fue turno del Manchester City de intentar este gol, turno de vecino Veamos cómo nos va a nosotros ¡No! ¡No! Amigos, ya logré acercarme un poco dándole al poste Vamos a mejorar esa puntería, venga Toma Pensé que sí, pensé que sí, no puede ser Amigos, ahí vamos, como que acercándonos, pero aún no se nos da Tenemos que lograrlo en este tercer intento ¡No puede ser! Casi, muy parecido al otro cracks Bueno cracks, hemos terminado este gol Vamos con el siguiente, pero antes quiero decirles que el ganador de esta ocasión fue su servidor Fue el que más se acercó, en este caso Manchester City falló Vamos a ver cómo le va en el próximo gol Señoras y señores, póngale correa a este perro golazo que se metió, nada más y nada menos que correa Barras, barras Nada más y nada menos lo hizo ante el Benfica, así es amigos Tirándolo justamente pegadito al poste Como podrán ver en la repetición, primero que nada, tuvo una recepción impecable Burlándose a un rival y definiendo de esta manera Vamos a intentar replicarlo, veamos cómo nos va Más pegado cracks, más pegado Creo que no me ha ido tan bien Tenemos que mejorar en esta segunda oportunidad ¡Vamos! Gol amigos, pero no pegado al poste Metí gol, pero no fue pegado al poste Tenemos que mejorar esa puntería Última oportunidad, veamos cómo nos va ¡No! Otra vez lo mismo, lo mismo Amigos, se acabaron mis oportunidades Lamentablemente metí goles, pero no igualitos Tiene que ser exactamente igual para poder ganar este reto Veamos cómo le va a vecino Muy bien amigos, va la hora del Manchester City Vamos a ver cómo lo hacemos Primera oportunidad ¡Uy! Casi amigos, casi Venga, venga, vamos Bien amigos, segunda oportunidad Estuvimos a nada de pegarle al poste Y que se metiera gol Ahora sí, vamos a hacerlo, venga ¡Uy! Más abajo, más abajo cracks Bien chicos, tercera oportunidad Vamos a mejorar Y ahora sí, a notarlo, venga Uy, 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 uy Ok, ok Se defiende, se defiende Bien, bien, bien Muy bien amigos Hemos estado muy bajos en este gol De verdad Que es bastante complicado Ponerla en medio de la portería Con fortuna mía Ahí más o menos el último gol Lo hice bien Así que me llevo este gol Vamos al siguiente Muy bien amigos Tercer gol del Manchester City Rodrigo contra Bayern Múnich En cuartos de final Tremenda joya que se aventó Este crack Recibiendo un pase Con su pierna dominante Haciendo un corte Con la pierna no dominante Acomodándose Con su pierna hábil Y colocándola Justo en el ángulo Lejos del portero Aquí nuestro amigo Inflable nos va a ayudar Nada más que se acomode Y vamos con la primera oportunidad Vámonos 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 Muy bien amigos Ya nos despedimos Con ese golazo Vamos a ver Cómo nos va En las siguientes dos Igual lo hacemos Y se lo complicamos más Al Inter de Milán Venga Bien amigos Tercera oportunidad Vamos a ver Cómo nos va Venga No Ok amigos No nos vamos tan mal Un super golazo Al ángulo Vamos a ver Cómo le va A Capi Venga Vamos con mi primera oportunidad Cracks Vamos a sorprender a vecino No nos aguitamos Nos acercamos cracks Pero tiene que ser al ángulo Venga Amigos Vamos con la tercera oportunidad Sigo metiendo goles Pero no al ángulo Sé que es difícil Alcanzar a vecino Pero tenemos Una oportunidad más No la vamos a desaprovechar Oh cracks Sin comentarios Hemos terminado este gol No me alcanzó Le faltó al Inter de Milán El Manchester City Se rifó con ese primer golazo Muy alta la vara Pero ni modo Vamos con el siguiente gol A ver cómo nos va Continuamos con el siguiente gol cracks Nicolo Varela Del Inter de Milán Ante el Benfica Hizo esta tremenda joya Recibiendo con parte interna Pierna dominante Avanzando un poco Y haciendo el corte De CR7 Esto con el fin De perfilarse Y acomodarse Para sacar un tremendo riflazo Justo a la esquina superior De la portería Así que Es turno de igualarlo ¡Gol! ¡Golazo cracks! Amigos Vamos con la segunda oportunidad Creo que no lo hice Nada mal en esta primera Vamos por algo mejor ¡Qué horror! Asqueroso ese tiro Última oportunidad cracks Tenemos que mejorar este gol Yo sé que puedo hacerlo Aún mejor ¡Vamos! Nos vamos con uno excelente Veamos cómo le va A vecino Bien chicos Turno del Manchester City Vamos a enseñarle Al Inter de Milán ¿Cómo se hace? Venga Cracks No puede ser esto posible Estuvimos a nada Vamos por la segunda oportunidad Venga Ok 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 Bien 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 No puede ser No puede ser esto posible Ok amigos En esta ocasión Ha fallado Manchester City Se ha acercado demasiado Con ese poste Que evitó Que fuera un golazo Al ángulo Se la lleva El Inter de Milán Vamos empatados Último gol Para ver quién se lo lleva Vamos a finalizar Esta serie de goles Con este tremendo gol De Kevin De Bruyne Contra Leipzig Le puso mucha calma A este gol Recibiendo el balón Con su pierna No dominante Después dándole Un toque Con la parte externa De su pierna Dominante Y pegándole En la parte superior De la portería Sin duda Fue un golazo De ontología Y vamos a ver Quién lo hace mejor Entre Manchester City Contra Inter de Milán Para ver Quién gana Esta Champions League Voy a empezar Con mi primera Oportunidad Uy amigos Cerca la bala Uff Venga 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 No manches No manches No Cracks Amigos Vecinos Se acaba de ir Todo enfadado Sin duda Fue decepcionante Ese último tiro Tenemos que aprovechar Esta oportunidad Para ponernos A la delantera Vamos con mi primera Oportunidad No Por qué Señores Por qué Cracks Y siguen los postes No lo puedo creer Golazo señores Golazo Si se pudo Venga Bueno Cracks Perfecto Y para cerrar Y para cerrar Con broche de oro Estas bellezas Estas armas letales Vamos a probarlas Así que Atentos a nuestros videos Si quieren saber Cómo funcionan Estas hermosuras Bueno cracks Sin más por agregar Nosotros somos los Titanes Y nos vemos La próxima Tego 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 Entonces Tengo Tego Gracias.